Eso todo lo come En la baile alto Eh si estás todo lo come Nimbunipa 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 Oye, pa' dónde va mulato, pa' dónde, le pregunto a la doña a su hombre, a mí ni me saca, me esconde, te dedico a por el dedo pa' que te aguchone, ey, San Galetón, cuándo y dónde, tú ya ni resuelve. Dime, responde, pa' la calle a qué, a pasar vergüenza, tú no apagas fuego desde los ochenta, me ha ido a la venta. Dipo Unifana, 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 Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana, Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana, Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana. Dipo Unifana, Dipo Unifana, Dipo Unifana. Yo en mi país, evitando siempre, nunca falta un infeliz. Los queroncaron que estaban pal Giri, no lo vi, nunca lo vi. Y la cruz de así. Di Bonifá, Di Bonifá. Na ni na, na ni na. Di Bonifá, la familia orienta, Di Bonifá. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Di Bonifá. Hablan de más. Di Bonifá. No hacen nada, no hacen nada. Di Bonifá, la familia orienta, Di Bonifá. Oye, pa los de Giri, agüita bombón. Pa White Lion, agüita bombón. Pa Marioso, agüita bombón. Pa mi familia, agüita bombón. Pa mi estresivo, agüita bombón. Pa Dominicana, agüita bombón, aunque chocó. Diego Calderón se quedó. Diego Calderón bompeó en la Bayard, el mejor. ¿Qué fue? Juega, habla todo lo que tú quieras, pero tú sabes que con Tego tú no juegas. ¿Qué? ¡Duele loco! Agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti. Dego el Giri. Agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti, agüita bombón pa ti. Dego el Giri. ¡Huyen!